Bueno, yo quería dar esta noticia de ella, pero dije, cuando venga la Chanti, hablamos, porque Iván Ruiz dijo que la combinación de Lugarcí y Milagro no estaba de nada, mi amor. Que estaba muy buena la combinación de Robertico y Nashla, y parece que esto ha encendido la furia de Milagro Germán. ¡Cámonos! Debe estar histérica por abajo, y tú sabes que la diva mueve sus influencias. ¿Tú sabes que era una combinación buena? Dos generaciones, juntar dos generaciones. No, lo que pasa es que Iván dijo, Iván dijo en el programa, que hay que dar la oportunidad a los nuevos tan nuevos. A talentos jóvenes. Pero Robertico lo ha hecho. O sea, le dijo vieja a Lugarcí y a Milagro, entiendo. Eso es lo que estoy entendiendo. Que había que darle la oportunidad. No me gusta su combinación, qué bueno que metiera. Robertico, ¿qué edad tiene Robertico? Como 35, fácil. 37 por ahí. Ok. Inclusive, hoy dijo en el show que está muy contento con la elección de Robertico y la elección de Nashla. Pero es que la parte, hablando ya del premio, la parte masculina que viene siendo Robertico Sarcedo, mi amor, es un hombre ya preparado, que tiene su programa, que tiene su experiencia, mi amor, actor y todo eso, mi vida. Ya en el caso de la parte femenina, me encantó Nashla, que fue mi cielo. No, sí, también. Pausa, pausa, ahora. Sí. ¡Ah!